¿Qué es el liderazgo adaptativo? Bien, mejor. Antes que nada, Maite, muchas gracias por invitarme, por la confianza, gracias a Instituto Pollo. Y quiero empezar diciendo que encuentro que STEAM es un enfoque educativo refrescante, sobre todo refrescante para todas aquellas personas que, como yo, crecimos en esa educación de los 80s, donde se aprendía de manera por compartimentos, ¿no es cierto? Estaba la química, estaba la matemática, estaba la biología, y eran pocos, quizás, los más brillantes los que hacían esas conexiones. No muchos de nosotros tuvimos ese privilegio. Pero parte de lo interesante de STEAM es que es un enfoque que le da vida a las ciencias. Y, como decía Juan Pablo, sobre todo cuando uno ya pisa la cancha, se da cuenta que es en la integración, donde uno consolida y le da sentido a las cosas. Y quizás desde estas aulas de STEAM salgan los próximos innovadores, emprendedores, mujeres empresarias, que hagan que, como sociedad, podamos hacer frente a algunos de los desafíos que hoy por hoy tenemos. Tenemos, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, como encontrarle una cura al cáncer, o como encontrarle una cura al Alzheimer, o como no ser tan dependientes del petróleo como una fuente de energía que está dilapidando nuestros recursos naturales. Ahora, paradójicamente, es también desde ahí que aparecerán nuevos desafíos. Y sí, el avance de la ciencia, que es maravilloso, también nos traerá grandes desafíos. Y acá pongo una cita del gran dramaturgo irlandés George Menasho, que decía, la ciencia nunca resuelve un problema sin crear otros diez más. ¿Cierto? Porque efectivamente, a medida que avance la ciencia, vamos a enfrentarnos como comunidad global, ya sea en el Perú, en Alemania, en Cataluña, en otros lugares, otros desafíos como, por ejemplo, qué hacer con poblaciones cada vez más longevas y el peso social que eso va a generar. O qué hacer con países, justamente por el abaratamiento de los viajes, por la tecnología, que tengan poblaciones más diversas. ¿Y cuál es el impacto de eso en la política y en el auge del nacionalismo? ¿O qué vamos a hacer, por ejemplo, cuando podamos imprimir armas de 3D en nuestras casas? ¿O qué vamos a hacer con la privacidad, con el ciberhacking, que cada vez va a ser más sencillo, o con la democracia de los países, como ya lo hemos visto en las elecciones de Estados Unidos. Entonces, creo que la tecnología, que es maravillosa, y sí aporta al desarrollo de las sociedades, también nos genera nuevos desafíos. Y en ese sentido, quiero hablar de mi experiencia en las aulas. Mi experiencia como profesor es recibir a las personas que están al término de la cadena educativa. Ellos pasan por muchos de nosotros, profesores, y los que van avanzando, eventualmente, al final, yo los veo, en la universidad, por lo general en los últimos años, pero bastante más en las maestrías, sobre todo en MBAs, y bastante en educación ejecutiva. Y lo que encuentro en estos alumnos es que tienen una gran capacidad técnica, gran capacidad técnica de resolver problemas, y de saber quién es el experto a quien debo llamar para resolver el tipo de problema técnico que tengo enfrente. Y, por supuesto, este paradigma viene de la revolución industrial, donde del positivismo se encontró un método científico para resolver el problema, si dicho sepas o eso es lo que ha hecho que la ciencia avance de manera tan maravillosa y que hoy estemos filmando esto, estemos con los celulares, etcétera, etcétera. Ese tipo de problema es el que yo llamo un problema técnico, que es un problema lineal, porque todo problema es ir de un A, ¿dónde estamos?, a un B, ¿dónde queremos ir? Pero ese es un tipo de problema. De hecho, en las organizaciones muchos problemas tienen estas características, pero también hay otro tipo de problemas, que son los problemas que yo llamo desafíos adaptativos. Y la definición de un desafío adaptativo es que no tiene una solución técnica conocida. Y hay muchos problemas que van a ir emergiendo a partir de las ciencias que no van a contar con una solución técnica conocida. Por ejemplo, hablamos de la corrupción. La corrupción no es un problema técnico. No hay el experto que nos diga qué tenemos que hacer. Es un problema colectivo. Requiere un proceso de aprendizaje colectivo, social. O el feminicidio. No es un problema técnico. Es un problema, es un desafío adaptativo que tenemos como conjunto, donde todos estamos involucrados y donde requiere un proceso de cambio de todos. Entonces, las características de estos problemas son, bueno, hay un problema, un desafío, que una facción lo empieza a sentir como tal. Tenemos que llegar a una solución, a ese B. Y dentro del sistema hay stakeholders, hay distintas personas dentro de un sistema social. ¿Cierto? Ahora, cada vez que un grupo enfrenta un desafío adaptativo, inevitablemente se facciona. No es ni bueno ni malo. Muchas personas empiezan a decir, oh, la palabra facción implica conflicto. Bueno, sí, hay algo de conflicto. Pero es casi como la ley newtoniana. Tú tiras una manzana y cae. Cada vez que un grupo enfrenta un desafío adaptativo, inevitablemente se va a faccionar. Ocurren los países, por ejemplo, que están enfrentando emigración. Va a haber gente que está a favor de la inmigración, en contra de la inmigración, no sabe, no opina. ¿No es cierto? Porque el problema no es técnico, como absorber a esos grupos. Y el proceso de cambio, de adaptación a esa nueva realidad, requiere entrar en un proceso de ensayo y error. Probablemos una solución, no funciona. Vamos a otra solución, no funciona. Y eso genera esta dinámica que viene con desequilibrio, con tensión. Es un proceso de marchas y contramarchas. Enfrentar desafíos adaptativos. A diferencia de los técnicos. Les doy un ejemplo muy concreto que viene de la medicina. Si ahora me desplomo y tengo un paro cardíaco, y uno me lleva a la clínica, y viene el médico cirujano y me desatora las arterias, y me cierra, y me manda a mi casa. Hasta ahí el proceso ha sido netamente técnico. Un experto sabía cuál era mi problema, sabía cuáles eran los pasos a seguir, un proceso muy lineal, y me dio a mi casa. Pero de ahí enfrento un problema de adaptación a una nueva realidad. Que requiere cambiar una serie de hábitos. Cambiar mentalidad. ¿No es cierto? Que requiere no fumar, no comer, tanta grasa, no trabajar tanto. Y ese proceso viene con dolor. Uno empieza a sentir pérdidas. Y de hecho en la medicina hay una estadística que es bastante interesante, que es entre el 80 y el 90% de las personas que han tenido un paro cardíaco, después de un tiempo, vuelve a hacer exactamente lo mismo que estaban haciendo antes. Por tanto la adaptación es dolorosa. Ojo, y así tengas una situación tan crítica como la posibilidad de morirte. Si esto lo llevamos a las empresas, este ejemplo lo llevamos a las empresas, ocurre una dinámica parecida en las organizaciones. Por ejemplo, hay casos donde la adaptación si ha sido, el proceso adaptativo si ha sido exitoso. IBM es un caso emblemático. IBM, cuando yo crecía, trabajaba y desarrollaba chips y computadoras. Y se dieron cuenta que ante la competencia que iba surgiendo no iban a ser lo suficientemente buenos y tuvieron que entrar a un proceso de adaptación. Y decir, señores, esto que estamos haciendo ya no funciona, tenemos que cambiar nuestro paradigma de trabajo. Fue muy doloroso, hubo mucho desequilibrio, pero eventualmente se logró y hoy por hoy IBM es una empresa de servicios y de software. exitosa. Un ejemplo donde no funcionó fue, por ejemplo, Kodak. De hecho, Kodak fue la empresa que desarrolló los primeros prototipos de la cámara digital. Paradójicamente. Pero dentro de la misma organización había facciones que se resistían al cambio y que decían ni hablar. ¿Cómo vamos a dejar? ¿Cómo vamos a soltar el rollo? ¿Se acuerdan del rollito? ¿Cómo vamos a soltar el rollo que es lo que hemos venido haciendo toda la vida y donde somos los mejores? Y el mercado es feroz y el avance de la tecnología es implacable. Y Kodak terminó quebrado. Porque dentro de la misma organización hubo una gran incompetencia para adaptarse a la realidad que se venía. Entonces, lo que quiero señalar es que los procesos adaptativos de cambio son tremendamente complejos y generan resistencia, mucha resistencia. Y la resistencia viene porque inevitablemente cuando la gente enfrenta procesos de cambio adaptativo enfrenta pérdidas. Y no estoy hablando de pérdidas netamente monetarias. Estoy hablando de pérdidas emocionales que a veces son las más complejas como poder, competencia, autoridad, reconocimiento. son esas fibras superrepticias que sabotean cualquier proceso de cambio y uno tiene que estar muy consciente de eso. ¿Por qué esto es importante hoy en el mundo? El gran sociólogo que acaba de morir, polaco, Sigmund Bauman, hablaba de estos cambios de paradigmas, de cómo estamos siendo de sociedades sólidas donde siempre el cambio ha existido. Había un estado uno, entrábamos en un desequilibrio, entrábamos en un estado dos, pero por no tener esta tecnología, bueno, los estados sólidos duraban un poquito más. Hoy por hoy la tecnología ha irrumpido de tal manera que lo que enfrentamos es un paradigma de una transición continua, es lo que él llama sociedades líquidas, de cambio constante. Todo el tiempo estamos cambiando. Y mucho de eso se debe como resultado justamente de los tremendos avances de la ciencia. Maite hablaba sobre el aterrizaje. ¿Qué estamos haciendo en el Perú? Desde el Centro de Liderazgo Adaptativo lo que estamos haciendo es entendiendo que esto es una necesidad que tenemos como comunidad, como ciudadanía. Y hemos empezado y seguramente hay mucho espacio para mejorar y ojalá que definitivamente desde el mundo de la docencia hay mucho espacio para hacer cosas. hemos empezado en el 2014 en la academia y firmamos un acuerdo con la Universidad del Pacífico donde vienen muchas de estas personas que eventualmente van a ser tomadores de decisiones en la política, en las empresas, ojalá en los sectores sociales y por nuestras aulas ya han pasado más de 2.700 alumnos en cursos de pregrado, posgrado de educación ejecutiva. En las organizaciones también estamos trabajando la capacidad adaptativa desarrollando lo que nosotros llamamos comités de cultura y son estas instancias donde definitivamente tienen que estar las autoridades formales de las organizaciones pero también donde hay personas de otras facciones de la organización que se sientan en esos comités para poner sobre el tapete las conversaciones difíciles que se tienen que tener y que si no se tienen se tienen en los pasillos o en los whatsapps. Entonces tratamos de desarrollar organizaciones con la suficiente madurez para poder sentar gente que quiere el cambio, gente que está temerosa del cambio, gente que está escéptica del cambio y poner, sentar en la mesa a todas las sangres de la organización. No es una asamblea, son representantes de las distintas facciones pero donde están sobre todo las autoridades formales para entender cuál es el sentir de las distintas facciones dentro de la organización ante la posibilidad del cambio. Esto es lo que nosotros llamamos comités de cultura y esto lo trabajamos muchísimo en el sector privado, hemos trabajado en el sector público y lo trabajamos en el sector social. ¿Por qué? Porque nuevamente las empresas en el Perú se están dando cuenta de la necesidad del cambio por la tecnología, la entrada de los millennials, pasar de una empresa familiar a volverse una empresa profesional. Todo esto no son desafíos técnicos, son procesos de cambio adaptativo que tocan fibras y que al interior de la organización generan facciones. Y finalmente, también en el 2014 con Felipe Ortiz de Ceballos dijimos, hagamos algo más y desarrollamos una comunidad de jóvenes o no tan jóvenes líderes que son agentes de cambio y referentes sociales para generar estos espacios de encuentro donde toda la sangre del Perú de alguna manera representada por estas personas se encuentra para decir, ok, pongamos el foco en los desafíos adaptativos que tenemos como sociedad. Y viene gente de la empresa, de la academia, del arte, del periodismo y lo que se da es una dinámica de mucha tensión, de muchísima tensión porque es imposible tener estas conversaciones sin sostener esa tensión porque en el fondo lo que hay es un choque de valores y es un constante desafío de paradigmas y eso es lo que requieren las organizaciones modernas, eso es lo que requieren las sociedades modernas, empezar a tener esa capacidad crítica de la que hablábamos y tener esos espacios donde se da esa contención y ese propósito que el propósito para ese tipo de conversaciones difíciles no es personal, sino está inclado un propósito movilizador para generar progreso en la organización donde se dan esas conversaciones difíciles y donde muchas veces sobre todo en nuestra cultura se evaden, se evaden, se tienen en los pasillos, se tienen los whatsapps, es fundamental generar esos espacios para poder tener esas conversaciones. Cuyanche es eso, Cuyanche es un espacio donde nos damos cuenta que tenemos que estar de acuerdo en que vamos a estar en desacuerdo y muchas veces eso duele, pero lo que genera es esos vínculos de confianza. Lo mismo ocurre en las clases de la universidad donde también vienen todas las sangres, viene gente de provincia, viene gente de la capital, viene gente gente de sectores socioeconómicos más altos, más bajos, gente que estuvo en el sector público, gente que estuvo en el sector privado y donde sus paradigmas para ver los desafíos adaptativos que tenemos como sociedad son distintos y donde tenemos el coraje de desafiarnos, de cuestionarnos. Quiero contarles una anécdota de algo que me pasó y creo que una de las cosas bonitas y seguramente muchos de ustedes profesores pueden relacionarse con esto. Quizás nuestros grandes maestros son nuestros alumnos y hace unos años me encontré con un alumno y me contó mira, te quiero contar algo que me pasó. Él tenía un espíritu emprendedor, abrió una organización, le empezó a ir muy bien y ¿a quién invitó a esa organización? A sus amigos, a sus patas, a gente que conocía, a gente que le tenía mucha confianza. Y sentó a sus amigos y de pronto la organización iba muy bien y eventualmente la organización no fue tan bien y terminó quebrando. Y yo le pregunté ¿qué pasó? Y me dijo bueno, creo que parte de lo que pasó es que en ese directorio donde yo había llevado a mis a gente conocida parte de lo que ocurrió es que iba gente con un mismo perfil que habían ido a mismos colegios y a mismas universidades que tenían un background profesional más o menos parecido y donde nunca se dio ningún tipo de conversación difícil. Se priorizaba la amistad por encima del pensamiento crítico. Esto no es atípico y no solamente de nuestro país. Esto es una conducta bastante transversal en los seres humanos porque los seres humanos tendremos a tenerle un cierto escosor al conflicto. Entonces esta empresa quebró y este ex-alumno se rearmó, creó otra nueva organización emprendedor y dijo esta vez lo voy a hacer distinto y convocó un directorio justamente donde había diversidad de opiniones donde la riqueza del directorio era esa diversidad que generaba ese tipo de cuestionamiento constante y trajo millennials y trajo baby boomers y trajo gente de distintas profesiones puso hombres puso mujeres lo que se daba en esa dinámica era pensamiento crítico justamente esas habilidades de las que tanto necesitamos y es en esos momentos donde se dan esas conversaciones donde empiezan a salir esas soluciones innovadoras soluciones innovadoras que no se darían si uno está hablándole a su misma a su misma facción si está jugando pichanga con sus amigos con sus patas uno tiene que abrir la cancha y tomarse el tiempo y tener la madurez y tener la humildad de sentar en la mesa a la gente que le dice aquello que uno no quiere escuchar tengo ya que ir cerrando ¿cierto? ¿cómo esto se amarra Stim? se amarra porque nuevamente la ciencia nos va a dar muchísimas oportunidades pero es fundamental que empecemos a formar líderes que tengan la capacidad de pensamiento crítico para hacerle frente a estas complejidades y no va a ser fácil porque ante la complejidad la gente opta por el facilismo la gente opta por la demagogia la gente opta por aquella persona que le va a dar la solución rápida fácil y probablemente equivocada como lo estamos viendo en muchos lugares del mundo tenemos que formar jóvenes que tengan la capacidad de sostener esa complejidad y ese pensamiento crítico que necesitamos y eso requiere a Stim subrayar el elemento humanista porque la ciencia tiene que estar al servicio del humanismo y no en desmedro del humanismo muchas gracias aplausos aplausos